Mi nombre es Indira Manzano, mi compañero, Mauro Zubino, y ambos somos parte del equipo que coordina las actividades del Centro de Educación Ambiental de San José, que está en la ciudad de San José de Mayo, en el parque. Si alguna vez tienen la oportunidad de ir a conocer el centro, están invitados. Y si me hacen una decisión, todos los estamos acá pasando. Muy bien. También. Perfecto. Y el día de hoy estamos aquí, bueno, para apoyar este proyecto que tienen aquí nuestras compañeras, que es un proyecto, la verdad, que muy interesante, con un propósito muy, muy, muy bueno en cuanto a medio ambiente, la producción de alimentos y todo, ¿no? Y el día de hoy, bueno, venimos a compartirles un poco los conocimientos que tenemos y la práctica sobre el compostaje. En este caso, vamos a ir viendo qué tipo de compostaje es del que les vamos a conversar, porque hay muchos tipos de contrastaje que vamos a ver. Entonces, pues bueno, sobre todo vamos a ver las cuestiones, digamos, básicas, ¿no? Y esto, porque es un tema que da para profundizar mucho, pero vamos a irnos como para arrancar así facilito, ¿no? Y no ponernos como mucha, mucha trabajo. Entonces, bueno, este, pues nada, ¿qué quieres? Bien, para arrancar nomás, ¿quién hace compost ya en su casa? ¿Rico en nutrientes, en la tierra negra, o no? Sí, yo sí, pero no, lo que no tengo a los grises, no, pero... Ahora vamos a ver esa parte, entonces sí, lo hacen bien. Ya no tienen eso de inconveniente, ya va. ¿Y el resto alguna vez intentó hacerlo al menos? Sí. ¿Desististe? No tenía lugar, como que era mucho, como que se me fue acumulando y no tenía donde usarlo. Hice un cajón grande y iba poniendo todas las sobras, todas las frutas y todo, la hierba, todo. Y después lo mezclaba con tierra, hice una puntita y todo, pero después ya no tenía aquí el barcelógeno. Claro, claro. Bueno, y un poco por ahí también surge como la idea de hacer esto de un compostaje como un talio, ¿no? Bueno, es lo que vamos a ir viendo y vamos a, que se va a presentar después, esta idea de, si yo no tengo el espacio o la cantidad de residuos que genero es más que la que puedo tratar en mi casa, bueno, si sé que la puedo arrimar acá y hacer participar del compost comunitario. Sí, quiero clasificar, pero no tengo el espacio, no me animo o alguna vez tuve una mala experiencia y todavía no quiero volver a repetirla en casa, bueno, puedo separar y traer, ¿no? Es como la ventaja de estar, del trabajar y también de ir tejiendo lazo, ¿no? Que es lo que tiene el compost comunitario, es que no solamente vamos a tratar nuestros residuos de una manera colectiva, sino que en ese trabajo en conjunto vamos a estar interactuando y tejiendo vínculos que muchas veces, por cómo vivimos, no, lo están y lo rompiendo, ¿no? Al final le dedicamos un tiempito a eso, ¿no? Y esa es la importancia de un compost comunitario, una huerta comunitaria y el trabajo recíproco que es, entre todos.